400, 500, 600, 700, 800... ¡No! Hasta mañana, en el lugar de... Hasta mañana, oye. ¿No sería mejor hacer el reparto ahora? ¿O se he fallado yo alguna vez? Está bien. Hasta mañana. Julio sabe lo que se hace. No tengas miedo. Vámonos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Somos tres los que dimos el golpe ¡Están avisados y nos cazarán! De acuerdo Si no estás conforme te largas y en paz Así seremos dos para dar los golpes Y no levantaremos sospechas No seas tonto Andrés Tú con esa cara de bueno les haces creer que no hay peligro de nada Y luego estos se encargarán de lo demás Dali, ahora vete, tenemos que hablar de nuestras cosas ¿De veras quieres que me vaya? Sí, vete, tenemos que hablar, lárgate Bueno, adiós Vete Aquí está vuestra parte Después os daré el resto ¿Solo es esto? Ha sido poco, ya lo sé Pero esta noche sacaremos el doble o más ¿Esta noche? Sí, esta noche ¿Pasa algo? A mí me parece un disparate Lo que a ti te parezca a mí importa un comino Aquí el que manda soy yo, ¿entiendes? Necesitamos un coche Un buen coche Un coche potente Luego hablaremos de lo demás Tú te encargas de eso y a las diez vienes a buscarnos aquí ¿De acuerdo? De acuerdo Hasta las diez Chau 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 No, 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 no Buenas noches, ¿qué va a ser? Buenas noches, ¿lo desperté, amigo? No, señor, solo estaba un poco dormilado. ¿Cuántos? Llénelo, por favor. Sí, señor, con mucho gusto. Perdona, amigo, dígame. ¿Usted podría decirme la salida hacia la carretera de Francia desde aquí? Sí, señor, un momentito y ahora mismo se lo explico en el mapa, ¿eh? Bien, gracias. A ver si acaba de una vez. Muy nerviosa eres tú. Sí, mucho. Y ahora mismo dejo esto y me largo. ¿Qué, qué? ¡Ay! Esta noche haces falta. En esta gasolinera hay dos hombres. Uno tiene que quedarse fuera vigilando por si sale el otro. Muchas gracias, señor. A usted. Buen viaje. Buen viaje. Gracias. Buenas noches, ¿súper? Sí. ¿Cuántos? Llene el tanque. Sí, señor. Llene el tanque. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Avones! ¡A mí! ¡Ayuda! ¡Emilio! ¡Emilio! Señorita. Señorita. Es muy urgente. Acaban de matar a un hombre. Póngame con el cuartel de la Guardia Civil. Atención, fuerzas de servicio. Central para todas las fuerzas de servicio. Han atracado una gasolinera en las proximidades de Colmenar. Al parecer se dirigen hacia Madrid. Un coche americano tipo ranchera, color azul con placas de Ontario. Va ocupado por tres individuos. Uno de ellos, por lo menos, va armado. Ha matado a un hombre. Bloqueen carreteras adyacentes a la zona. De orden del Teniente Coronel de la Comandancia, monten dispositivo Z. M10 y M20 bloqueen cruce Colmenar con Nacional 1. Enterado. Vamos. M20 enterado. M110 cruce San Sebastián de los Reyes. M110 enterado. En marcha. M120 cruce San Agustín Colmenar. Enterado, M120. Adelante. M410 cruce Hoyo de Manzanares con la Sexta. Enterado, M410. Vamos. Pásenme cualquier novedad en el 50. Me dirijo a la zona de servicio. Adelante. Te lo dije. Te lo dije. Algún día matará a alguien. ¡Le ha matado! ¡Le ha matado! ¡Le ha matado! Cierra el pico. Me estás hartando. Allá. Continúe. Cuando oí los disparos salí. Encontré a mi compañero en el suelo. Estaba muy mal. El coche huía a toda velocidad, sargento. Entendido, central. Corto. ¿Qué dice la central? Que por esta zona hay un coche americano, tipo ranchera, color azul y placas de Ontario. Que sus ocupantes han atracado una gasolinera y por lo visto han matado a un hombre. Se supone que se dirigen hacia Madrid. De acuerdo. Estaremos alerta. Ese es. Comunícalo. M404 para central. Hemos localizado al coche en la comarcal 607. Lo seguimos hacia Madrid. Sí, corto. ¿Vienen detrás? Sí. Toma. Si se acercan demasiado, tirada. De acuerdo. ¿Vas a dejarlos que se acerquen? Calla, imbécil. ¡Vamos! Se nos han escapado Pero ¿dónde se habrán metido? ¡A la llama a la central! M-404 para central, cambio Adelante M-404 para la central Hemos perdido el coche de vista a la altura del kilómetro 16 de la comarcal 607 Pienso que deben haber tomado algún camino De acuerdo M-404 M-50 llamando a central Deteniente que se dirija al cruce de Guadaliz, Miraflores, Otto del Real M-400 enterado M-420 Diríjase cruce de Cerceda M-415 Puerto de Navacerrada M-115 Cruce la cabrera, Bustarviejo Sin novedad, mi teniente Gracias ¿Mucho tráfico? Apenas un par de vehículos El primero iba conducido por una señorita y el segundo por una pareja Ahí viene otro Un control Agachados Vienen detrás, acelera ¿Qué piensas que se iban a quedar ahí? Nos van a quedar Coche localizado, lo sigo muy de cerca Corto ¿Conseguirá a dar ese esquirazo antes de que amanezca? Pues claro que sí Ya empieza a clarear Nos van a trincar Sigue siendo el mismo cobarde de siempre Cállate, imbécil Atención, fuerzas de servicio Atención, fuerzas de servicio Central para todas las fuerzas M-400 sigue de cerca los atracadores Desde el cruce de la M-622 en dirección a Miraflores Corto Vienen muy cerca Nos convendría dejar el coche Nos van a cazar ¿Os queréis callar de una vez? ¡Hay que seguir! Central para M-400 Central para M-400 Cambio Central a la escucha Lo seguimos muy de cerca Notifiquen a los diferentes controles Notifiquen a los diferentes controles Incluso Continúa Ok I flavour Cállate Band las D Pé, ster S ¡Gracias! La M400. Localizado coche. Los ocupantes han dado a la fuga a través del monte. No podrán ni muy lejos. Con esta claridad, en cuanto salgan del bosque serán localizados. No. No puedo más. ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! Es una tontería seguir. ¿Qué pasa? ¿Tú también estás cansado? No, no es eso. Pero será mejor que nos escondamos en este bosque. Aquí no nos encontrarán. ¿Pero te das cuenta que puede acercarnos? Seguid vosotros. Yo me quedo. Está bien. Nos quedaremos ahí. No. 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 A la orden de Usía, mi teniente coronel. Hola. Se han internado en el bosque. Se han internado en el bosque. Dirección al valle. El servicio se ha montado de la siguiente forma. En este punto hemos establecido un control. Sigue sin gustarme esto. No quiero seguir. ¡No quiero seguir! Lo primero es salir de aquí. Después ya veremos. A la orden de Usía, mi teniente coronel. Hola. Ese es el coche. Que tomen el resto. Vamos. Vamos. Espera un poco. No se oye nada. Por lo menos hasta que nos fumemos el pitillo. ¿Habéis oído? ¡Son perros! ¡Maldita sea! Podríamos estar mucho más lejos. Tenemos que separarnos. Vamos. Allí abajo hay un pueblo. El primero que llegue que trinco un coche que espere la salida del pueblo. ¡Pero! ¡Pero! ¡Vamos! 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 Capitán $1! ¡Vamos! 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 la huerta. ¿Dónde están los otros? No lo sé, señor. Han huido. ¿Mataste tú al de la gasolinera? No, no, señor. Fue julio. Andando, vamos. No, no, señor. ¡Alto! ¡Alto! ¡Téngase! ¡Alto! ¡A hvor de Indusíame, señor de Coronel! Uno de los fugitivos ha logrado escapar. ¿En qué dirección? Le han seguido hasta el pueblo de Canencia, pero allí han perdido los perros el rastro. ¿En el río? No, en la misma carretera. Mi teniente coronel ha muerto mientras lo traíamos aquí. Déjenlo ahí y avisen al juzgado. Me pregunto si no se darán cuenta los amigos de lo ajeno que tarde o temprano acaban cayendo. Hombres jóvenes que pueden trabajar. ¿Por qué harán estas cosas? Muchas veces es la ignorancia. En ocasiones, una infancia sin autoridad. ¡Alto! ¡Alto! ¡Mole! ¡Quieres! 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 La orden de usía, mi teniente coronel. Comunican del control de las 604 que han detenido a uno de ellos. Bien. Vaya. Le felicito, teniente. Ha sido un buen servicio. Gracias. No me acordaba que he dejado a mi mujer con unos dolorcillos. Vaya. ¿Ha llegado a la central algún aviso para mí? ¿Sí? ¿A qué hora? Gracias. ¿Qué? ¿Hay alguna novedad de casa, teniente? Dos, mi teniente coronel. Chico y chica. Menudo principio. Enhorabuena. Gracias. Por lo visto ha ido todo muy rápido y todo muy bien. ¿Y qué hace ahí parado? ¡Vamos! Váyase a la clínica, demonio. Gracias. Así es ordeno, mi teniente coronel. Hasta mañana, Garrión. ¡Váyase a la clínica, demonio! ¡Váyase a la clínica, demonio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.